¿Qué es el Instituto de Investigación Sanitaria de la Paz? ¿Qué es el Instituto de Investigación Sanitaria de la Paz? ¿Qué es el Instituto de Investigación Sanitaria de la Paz? Yo creo que tengo suerte y soy afortunado en poder participar en estas jornadas y además felicitar a todo este equipo que yo creo que se han dejado la piel y hemos estado muy a gusto este fin de semana aquí en Sevilla y además hemos aprendido muchísimo. Bueno, dicho esto, voy a comenzar con la última ponencia de este Congreso. Como veis en el título, la ponencia versa sobre qué mecanismos son los que intervienen o intentar explicar a través de las diferentes terapias que hacemos, qué sucede para que se produzca un efecto en la modulación del dolor o en la analgesia en los pacientes que tienen dolor de cuello y posteriormente hacer un enfoque traslacional a la clínica para el tratamiento de los pacientes con esta dolencia. Antes de continuar, primero de todo, querría agradecer a todo el equipo de colaboradores con el que también trabajo, porque este trabajo es fruto de la labor de todos ellos y yo realmente soy uno más del equipo y quiero agradecerles a todos ellos su trabajo. Bueno, lo primero de todo es la definición del dolor de cuello. El dolor de cuello, como veis, se sigue utilizando la definición de Merckley y Backdog en el año 94, de la IAPS, donde dicen, como veis, que el dolor de cuello es aquel dolor localizado en la cara posterior entre la línea nucal superior y la espinosa de C7. Realmente, realmente esto ya nos sitúa en una patología difícil de tratar porque es algo inespecífico totalmente, de ahí su definición habitual de cervicalgia inespecífica crónica o dolor cervical inespecífico crónico. Realmente, los dolores de cuello en nuestra clínica se presentan acompañados de muchos otros síntomas o de otros dolores, como puede ser dolor de brazo con dolor de cuello o dolor de cabeza con dolor de cuello. No solamente duele el cuello, a veces sí, pero muchas veces asociado o asociado a mareo. Realmente, esto hace muy difícil la investigación y, sobre todo, a los inicios de las investigaciones en los años 90 o siglo XXI, se ha visto cómo ya se van clasificando mejor a los pacientes porque al principio se incluían todo tipo de pacientes en las investigaciones. Dicho esto, ya tratamos una patología muy difícil de determinar y de clasificar. Realmente, desde el punto de vista de la prevalencia, el 70% de la población padecerá dolor de cuello en algún momento de su vida. Pero realmente tenemos que intentar encontrar terapias no solo que mejoren a largo plazo a los pacientes, sino también de forma inmediata o a corto plazo. Como podéis ver en este estudio, observan que en las primeras seis semanas ya se reduce a la mitad el dolor de cuello en los pacientes. Es decir, que si no recuperamos a un paciente pronto, si un paciente está tratándose de dolor de cuello tres meses, podríamos pensar que la terapia no funciona o, si se ha recuperado en seis semanas, puede ser que sea una evolución natural y no sea a causa de nuestro tratamiento. El dolor de cuello desaparece rápido, pero también es recurrente. Más de la mitad de los pacientes con dolor de cuello volverá a tenerlo en los próximos cinco años desde que ha padecido o desde que debutó el primer episodio. Por lo tanto, es importante que también, aparte de quitarles el dolor de forma inmediata, aplicar terapias que mejoren a los pacientes a largo plazo. Hoy en día tenemos hábitos, estilos de vida, que van a favorecer la presencia de dolor de cuello y esto va a ir incrementándose cada vez más. Cada vez más tenemos hábitos como estos que vemos en la diapositiva. En un estudio reciente encontraron en el año 2010 que 33 millones de habitantes padecieron dolor de cuello y esto es una estimación que posiblemente sea superior a ese dato, pero podemos observar que es altamente prevalente. Y la OMS clasificó este dolor o la discapacidad de esta dolencia en el cuarto lugar de entre 290 condiciones. Por lo tanto, es una dolencia que realmente tiene más importancia de la que podemos pensar. Todo el mundo, por tener dolor de cuello, como sabemos que desaparece en poco tiempo, pues es algo muy banal y que no podría tener mucha repercusión. Bueno, pues lo primero que quiero es mostraros los efectos que tienen las diferentes terapias, en este caso empiezo por la terapia manual, en la región cervical. Que realmente tiene un efecto neurofisiológico que primeramente hay que conocer. Si nosotros cuando tocamos con las manos, ¿qué sucede cuando le tocamos a un paciente? ¿Eso produce un efecto? Sí, ¿no? Pues bien, estos estudios comenzaron a hacerse aplicando técnicas como la movilización, el deslizamiento lateral, cervical, la movilización es con movimiento, las técnicas de alta velocidad, utilizando los test cuantitativos sensoriales, que hace un momento Víctor Domeneca está hablando de ello, en diferentes regiones, en la región cervical, en zonas distales de esa zona tratada, e incluso otros métodos cuantitativos sensoriales como la vibración, el umbral de dolor a la temperatura, etc. Bien, pues lo que han encontrado desde los inicios es que los pacientes que son tratados de la región cervical con terapia manual, en este caso técnicas de alta velocidad, Bernon, por ejemplo, observó un 45% de incremento o de mejora en el umbral de dolor a la presión. Michelle Sterling lo publicó en el año 2001 ya, que los pacientes tratados con movilizaciones mejoraba el umbral de dolor a la presión, aparte de otros aspectos, otros parámetros que veremos después. O nosotros encontramos lo mismo tratando a pacientes que tenían síndromes cráneo-cervicales mediante movilizaciones articulares aplicadas en la región cervical. Pero hay que tener en cuenta que la terapia manual aplicada en el cuello siempre ha estado sujeto, por parte de los fisioterapeutas, a pensar que un tipo de terapia era mejor que otra o aplicarlo de una forma concreta es mejor que otra. Por ejemplo, en este estudio vieron que da igual tratar un lado que otro del cuello, porque los dos lados producen el mismo efecto, a pesar de que el paciente tuviera dolor unilateral. Es decir, que terapia manual parece que tiene un efecto, pero a lo mejor no hay que ser tan específico en muchas ocasiones. Quiero decir esto porque a veces hay pacientes que pueden tener más alodinia o más hiperalgesia en una zona donde vamos a tocar, y a lo mejor una zona adyacente es mucho menos hiperalgésica y permite hacer lo que se denomina normalmente el hands-on o con respecto al hands-off. Pero la terapia manual en la región cervical ha producido también efectos no solo locales, sino también a distancia. Ahí tenemos los estudios de Bill Vincenzino sobre las técnicas de deslizamiento lateral a nivel cervical, o las técnicas de movilización neural de Michael Cupiters en pacientes con neuralgia cervicobrachiales o dolor radicular cervical, o las técnicas de alta velocidad han demostrado efectos a distancia en el miembro superior principalmente. Y no solamente en los efectos a distancia, sino a nivel supramedular. Hemos encontrado que hacer técnicas de alta velocidad produce efectos inhibitorios, produce una activación del sistema inhibitorio descendente del dolor, un sistema que se ha estudiado y se sabe que se encarga de la modulación del dolor. Es decir, que cuando tocamos con la mano en la región cervical producimos efectos periféricos y centrales. Y podemos dividir el sistema nervioso central y periférico, aunque Jordi Serra ayer decía que hay que entenderlo como un todo, pero cuando hacemos mediciones debemos de dividirlo para intentar comprender un poco los mecanismos, si no se hace muy difícil. Y esto se piensa, según las hipótesis, que esta zona, la sustancia gris periacueductal, la que puede estar influyendo en estos cambios cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento como fisioterapeutas. Esto vendría explicado porque producimos un efecto, un input. Nosotros estimulamos a través de las fibras a beta, por ejemplo, cuando estamos haciendo una movilización que es indolora, estamos estimulando, en ese caso, mecanorreceptores, que mandan un input al hasta posterior y esto manda una información medular, supramedular, en los núcleos de la base, y hasta el córtex, que esto, evidentemente, se produce después un procesamiento de respuesta periférico, generando un efecto en la periferia o, en este caso, en los tejidos locales donde estamos aplicando el tratamiento. Bien, pero además de eso, hemos visto que cuando tratamos el cuello, también se produce un efecto no solo en el procesamiento del dolor. Cuando tratamos la región cervical, se ha visto que se producen efectos en la actividad del sistema nervioso simpático, a través de la conductancia de la piel, del flujo sanguíneo. Aquí tenemos otra vez el estudio de Michel Sterling, donde no solo evidenció los efectos hipoalgésicos, sino que también demostró los efectos a nivel del sistema nervioso simpático y a nivel motor, como podéis ver en la gráfica. Este otro, del 98, donde vuelven a replicarlo con movilizaciones accesorias a dos hercios en la región cervical y ven cambios en la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. E incluso en la terapia han encontrado cómo los resultados de la terapia pueden ser diferentes en los pacientes dependiendo de su nivel de catastrofismo. Esto interacciona directamente cuando aplicamos una terapia manual. Entonces, a nosotros lo que se nos ocurrió fue hacer un estudio, que acaba de ser publicado ahora mismo, en el que evaluábamos cómo podrían interaccionar en los resultados de la terapia manual esos factores psicológicos. Y encontramos que era la ansiedad la que influía en los resultados y aplicando tres tipos de terapia manual vimos que la ansiedad de nivel alto, moderado alto, produce peores resultados en técnicas como la alta velocidad o técnicas donde al paciente se le pide un movimiento activo, como puede ser el SNAC o la técnica del concepto Maligan. Y en cambio, la técnica de movilización resultaba con mejores efectos a niveles más altos de ansiedad, niveles moderados a severos y en cambio no a bajos niveles. Por lo tanto, esto influye en el resultado del paciente. Es evidente, como dijo el profesor Marviso también, que la expectativa del paciente podría influir o tantos otros aspectos podríamos tener en cuenta a la hora de investigar, en este caso, nuestra actividad y nuestra práctica clínica. Pero bueno, aquí tenemos un estudio ya que podemos ver cómo el estado emocional puede influir en el resultado de los pacientes. Hay otras terapias. El ejercicio también ha demostrado efecto. Hemos visto resultados incluso recientes. El profesor Enrique Lluc recientemente también publicó ese otro artículo que vemos en la diapositiva. Pero bueno, Sean Oleari también publicó otro previamente, donde hemos encontrado efectos hipoalgésicos. El ejercicio genera una alteración en el procesamiento del dolor en la región cervical, entre un 17 y un 21% de mejora. Y en este estudio que hizo el profesor Enrique Lluc encontró, por ejemplo, que con la terapia manual la mejora del control motor no era la misma que haciendo ejercicio, claro está, pero los efectos analgésicos sí se producían. Y con la terapia manual también podemos producir un efecto al revés, sobre el control motor. Estos son los estudios que han visto que cuando hacemos terapia manual, en el caso de Michelle Sterling, por ejemplo, donde encontró una mejora en el reclutamiento motor de los músculos flexores superficiales, es decir, una disminución de activación de los flexores superficiales. Por lo tanto, podemos decir que dentro de los efectos de la terapia manual y del ejercicio, muy utilizados en nuestra práctica clínica, tanto a nivel periférico como a nivel local tienen una efectividad inmediata. Y en el caso de los ejercicios y la terapia manual también un cambio en el control motor y en el caso de la terapia manual particularmente efectos simpáticos. Dicho esto, podemos decir que la terapia, en este caso manual y el ejercicio, tienen un efecto. La evidencia científica que decía el profesor O'Connell hace un rato esta mañana, evidentemente no es suficiente esta evidencia para poder demostrar el uso de la terapia manual o del ejercicio en el dolor de cuello. Tienen que hacerse estudios mejor diseñados para poder demostrarlo. Y con ello creo que es importante que se haga un repaso primero a las diferentes terapias que se hacen en la región cervical para después intentar evaluar los efectos clínicos de las diferentes terapias. Bien, lo que he hecho ha sido un pequeño repaso de todas las terapias que se aplican en la región cervical y he intentado evaluar qué evidencia científica tienen cada una de ellas para luego pasar a hablar de los resultados de algunos de los estudios que estamos haciendo. Se ha visto, por ejemplo, que la acupuntura no es mejor, por ejemplo, que el placebo. La acupuntura tiene un gran efecto placebo y sobre todo el ritual de la acupuntura tiene mucho más efecto placebo. Incluso algún estudio habla por ahí de mejores resultados que alguna pastilla o que algún analgésico. En el caso de los estiramientos tan practicados que hacemos habitualmente, pues en esta guía, por ejemplo, se pueden observar, del año 2008, que no hay resultados muy significativos. Hakkinen publicó un trabajo en el que, bueno, obtenía efectos positivos, pero no tiene mucha evidencia científica al que hagamos estiramientos. Es algo que hacemos todos, todos los días. El masaje. Bueno, algunos harán más masaje que otros, pero realmente el masaje tiene unos efectos a corto plazo, inmediatos, pero no ni a medio ni a largo plazo. No funciona. El TENS, hay un estudio en manual therapy que demostró que, frente a un protocolo de terapia manual muy concreto, era igual de bueno a los seis meses vista. Es decir, que da igual que pongamos TENS durante 30 minutos, que aplicar una terapia manual, ese tipo de protocolo de terapia manual. No eran técnicas de movilización articular, eran unas técnicas muy concretas. Por lo tanto, el TENS tampoco tiene un efecto significativo a largo plazo. A medio plazo tiene un efecto significativo en la discapacidad, pero no en el dolor. El láser tampoco demostró o ha demostrado efectividad. La magnetoterapia, el infrarrojo, aunque tiene algún efecto positivo, tampoco lo es. Lo tiene. Y el ejercicio sí que ha demostrado efectividad. Aquí tenemos una revisión sistemática reciente del Physical Therapy, donde encontraron que los pacientes tienen un efecto muy significativo a corto plazo y significativo a medio y a largo plazo. Y este otro estudio muy interesante, que quise poner porque es muy útil, es que el ejercicio en la región cervical, acaban de hacer un meta-análisis publicado en Archive of Physical Medicine and Rehabilitation, donde encuentran cuál debe ser la dosis que deberíamos aplicar a un paciente con dolor de cuello para que el ejercicio tenga efectividad. Y han visto que estas son las claves, estas ocho claves que vais a ver. Lo primero, que el ejercicio debe sumarse a la educación del paciente para que tenga efectividad. Que la frecuencia debe ser al menos de tres veces por semana. Ya sabéis que la Academia Americana de Medicina y Deporte recomienda los ejercicios de fortalecimiento con unas dosis mínimas y una de ellas son la frecuencia con la que se haga, normalmente tres veces por semana. Que la duración debe ser de 30 a 60 minutos a una intensidad. La intensidad aquí es variable porque algunos estudios en esta revisión concluyen de que consiguen efecto al 80% de la contracción voluntaria máxima y otros hablan de a baja carga, como sabemos los ejercicios de flexión cráneo-cervical tan utilizados para el tratamiento de estos pacientes. Combinarlos con ejercicios de fortalecimiento y aeróbico para aumentar la satisfacción de los pacientes. Y la duración debería de ser de al menos de entre seis a doce semanas. Es decir, hasta tres meses el ejercicio debe de ser realizado para que se consigan unos efectos permanentes a largo plazo. El problema de eso es la adherencia y como último punto, como veis, concluyen de que debería de ser aplicado en grupo porque ven que en los estudios aumenta la adherencia cuando se aplica de esta forma. Bien, y las manipulaciones y las movilizaciones, que son otras de las técnicas que se aplican habitualmente, concluyen en esta revisión Cochrane que tienen efectividad a corto plazo, que da igual aplicar movilización o manipulación, pero que estas deben de ser combinadas con ejercicio. Pero, ¿qué ocurre? Que las terapias manuales tienen un riesgo, en el caso de la alta velocidad, de efectos adversos. Hemos conocido ya algún caso en el periódico Le Monde, en Francia, de algún fisioterapeuta que ha tenido una sentencia judicial desfavorable en relación a accidentes con pacientes. Bueno, pues sabemos que hay efectos adversos, no muy claros. En manual therapy aquí no concluyen tampoco mucho, aunque hablan de posibles síntomas neurológicos. Y con esto nos llevó a hacer un estudio que acabamos de publicar en manual therapy donde comparamos a tres grupos. A uno les hicimos movilización articular, a otro les hicimos alta velocidad y a otro les aplicamos los snacks, según el concepto Maligan. Y encontramos que a tres meses vista da igual la técnica que apliquemos. Los cambios son clínicamente más significativos, sobre todo en el dolor, cuando hacemos técnicas de movilización. Aquí podéis ver en color rojo el grupo de movilización, como la reducción en el dolor, aunque al principio también era menor en la línea de base, pero se observa una reducción mucho mayor. Por tanto, podemos decir que podemos aplicar cualquiera de esas técnicas a pacientes con dolor de cuello. En este caso hicimos cuatro sesiones solo. Es el tiempo, las sesiones mínimas que se suelen aplicar para investigar clínicamente en la región cervical. De ahí, evidentemente, si hacemos seis o ocho sesiones, pues el efecto terapéutico será mayor, pero podríamos hacer cualquiera de ellas porque todas funcionen. También se ha visto que la terapia manual aplicada en la región torácica tiene efectos sobre la analgesia en la región cervical. En este caso, en este otro estudio, por ejemplo, encontraron que la movilización tenía menos efectos que la alta velocidad, pero habría que criticar en ese sentido que la movilización que se aplicó era de muy corto tiempo y no se puede comparar realmente, pero los efectos aplicados en la región torácica tienen resultados en la región cervical. ¿Y la educación en dolor? Pues la educación en dolor, en el dolor de cuello inespecífico, de momento no se ha demostrado nada. Cochrane, la revisión Cochrane, encontró que había efectos que los consejos de salud con vídeo y con panfletos a los pacientes producían un efecto beneficioso en los que tenían traumatismos cervicales por accidente de tráfico. ¿Y qué se observa al final en las revisiones sistemáticas? Pues que al final no se puede hacer una técnica sola, sino que las técnicas se deben de combinar. Y como he dicho al principio, la terapia manual tiene más efecto, según esas revisiones Cochrane, cuando se combina con ejercicio. Y lo que dicen es que cuando hacemos terapia manual y ejercicio es mucho mejor que hacer solo ejercicio, o cuando hacemos terapia manual y ejercicio es mucho mejor que solo terapia manual. Por lo tanto, creo que debemos abandonar la opción de solo hacer terapias pasivas y siempre, siempre introducir en la medida de lo posible terapias activas en la región cervical para tratar a los pacientes con dolor de cuello. O, por ejemplo, que la onda corta se comparó. Hay varios estudios donde los incluyen en esta revisión sistemática y observaron esa diferencia. También encontraron en este caso una similitud entre dar ejercicio y consejos de salud frente a terapia manual combinada con otras terapias, como electroterapia o masaje. Y esto nos lleva a que a día de hoy nosotros debemos de aplicar más bien tratamientos multimodales, porque eso es lo que parece que debemos de empezar a hacer en la terapéutica de cada día. ¿Y por qué debemos hacer eso? Primeramente, debemos investigar ese aspecto porque todos nosotros, cuando tratamos a pacientes, no aplicamos un solo tratamiento, una sola técnica de tratamiento, sino que aplicamos una combinación y porque, además, la suma de los efectos de cada una de esas técnicas puede resultar beneficioso. Y es ahí donde nos llevó a hacer el siguiente estudio que ha sido aceptado hace poco, en el que nosotros lo que hicimos fue determinar los efectos de un tratamiento multimodal a corto y a medio plazo, a cuatro meses vista. Y lo que hicimos fue a un grupo aplicarle solo terapia manual, con un protocolo que voy a describir ahora, a otro terapia manual y ejercicio, perdón, y educación, y a otro terapia manual, educación y ejercicio. Esto no se ha hecho hasta ahora nunca, porque siempre se ha introducido educación y ejercicio, o terapia manual y ejercicio, pero nunca las tres cosas al mismo tiempo. Hicimos ocho sesiones, dos veces por semana, durante un tiempo aproximado de 40 minutos. Decidimos ese tiempo porque es el tiempo aproximado que un fisioterapeuta puede dedicar de forma estándar a un paciente. Las sesiones, como digo, de terapia manual duraban más o menos 25 minutos, pero luego estas eran las técnicas, técnicas dirigidas a la región cráneo cervical, con movilizaciones cráneo cervicales de flexión, manipulaciones dorsales, movilizaciones laterales de la columna cervical, superior, media, y movilizaciones anteroposteriores también de la columna cervical. Y luego incluimos educación terapéutica durante 20 minutos, dos sesiones. Las sesiones siempre eran en la primera y en la quinta sesión. Y el objetivo de la educación terapéutica es lo que hemos visto en el Congreso. Va a disminuir, evidentemente, las creencias erróneas, las falsas creencias de los pacientes sobre su dolor. Y era una educación dirigida a explicarles los mecanismos del dolor y por qué les dolía el cuello. Y por último, el ejercicio consistía en hacer ejercicios de flexión cráneo cervical, por un lado, y ejercicios de automovilización del sistema nervioso, del tubo neural. Aquí os muestro un poco los ejercicios de fortalecimiento. Eran ejercicios primero de flexión cráneo cervical para los flexores y luego para los extensores. Y por otro lado, ejercicios de fortalecimiento ya con resistencias globales de todos los músculos del cuello. Y ejercicios de automovilización del tubo neural. Y esto nos llevó a lo siguiente. Hemos encontrado que a corto plazo todos mejoran, pero a largo plazo, a medio plazo, mejora mucho más el grupo que tenía una combinación. Y mucho más aún en cuanto al dolor y la discapacidad, el grupo que además tenía pautado ejercicio dentro de los consejos con terapia manual. La intensidad de dolor, como digo, disminuyó y también disminuyó, con datos clínicamente relevantes, la discapacidad, con más de siete puntos en el Net Disability Index. Y no solo la discapacidad, sino que también los grupos que llevaron educación se mostró una disminución de la kinesiofobia. Esto nos lleva a pensar que cada vez que hagamos tratamientos debemos de combinar, hacer tratamientos multimodales dirigidos a los pacientes. En este caso con educación, pero por supuesto, como hablaba Martín Hei esta mañana, y decía sobre las terapias de aceptación y compromiso, que ya se están empezando a aplicar, o terapias más cognitivo-conductuales para no psicólogos, para fisioterapeutas. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.